chicos vamos al cerro de los ángeles síganme que les enseñaré cómo es esto bonito y emblemático y la parte de arriba es interesante hay mucha gente que vive en madrid y no ha tenido la oportunidad de acercarse acá así que bueno yo le daré el favor al que no conoce arriba ahorita mano izquierda se va a empezar a ver las tatuas del cerro del cristo de lejos mira qué bonito ya llegaremos arriba y les comentaré cómo es el sitio como ven estamos llegando arriba al cerro de los ángeles así que síganme y le explicaré cómo es la última parte muy bonito emblemático estamos llegando al sagrado corazón de jesús qué bonito es esta parte de aquí del cerro de los ángeles un recinto religioso tiene una apertura de las ocho de la mañana hasta las seis de la tarde y mucha gente por acá que no lo conoce así que voy a ver dónde me marco por estos lados si tenemos un puesto de información para las personas que vienen aquí y ya le vamos a contar amigos y amigas bienvenidos a mi canal para el que no me conoce me llamo ricardo hernández y hoy voy a estar con ustedes compartiendo el cerro de los ángeles es un monumento que hicieron al sagrado corazón de jesús que está aquí y lo voy a llevar adentro para que lo compartan junto conmigo y a la vez a lo lateral tenemos una ermita del cerro de los ángeles esto es muy bonito ya lo voy a llevar para que el lado para que lo compartan tiene una vista muy bonita hacia la montaña hacia el centro de madrid y vamos a ver si me dejan entrar a la iglesia y firmar a lo mejor no me van a dejar pero hacemos un pequeño vídeo con ustedes vamos a darle una toma ya para que se vea grande podría decirle que se encuentra situada en el cerro de los ángeles en getafe se localiza en un cerro testigo donde frente está la ermita que le voy a comentar a ustedes he considerado el centro geográfico de españa fue mandado a construir por el ayuntamiento getafe y está hecha desde 1919 donde fue llevada a cava por el papa león sobre el siglo 13 en el año santo de 1900 así que es una permita y es una iglesia donde tenemos mucho que ver mucha trayectoria y síganme que lo van a compartir junto conmigo y luego vamos saliendo de la parte del cerro del cristo y a los laterales como les comenté tenemos la parte de la ermita mira qué bonito queda esto como pueden ver a profesión hacer que son los restos que quedaron del monumento original y lo siguen conservando en esta área acercarlo para que lo detalle mejor a cargo de los restos del monumento que queda y a nuestro lado derecho del fondo queda la ermita que lo vamos a compartir con ustedes ahorita vamos a subir unas escaleritas que hay arriba y por el que no conozca una ermita podría decirle que es una especie de capilla una iglesia pequeña normalmente se encuentran aislada de la ciudad y están en sitios donde hay menos población aquí vamos a empezar a subir las mil y una escaleras para llegar a la ermita una escalera antigua muy bonita de clara como pueden ver miren qué bonito se ve la vista con los pinos y las áreas que la parte de europa es muy bonita y bueno ya vamos a parar la toma y arriba les contaré cómo termina en la parte de la ermita estamos llegando a la parte de arriba chicos estamos a un lateral de la ermita de nuestra señora de los ángeles emblemática como pueden ver a nuestro lado izquierdo es donde desarrollar los seminarios de la ermita la parte de arriba justamente y yéndonos a la lateral la ermita de los ángeles fue construida en el año 1900 y a la vez este fue reconstruida en 1945 la cual obra nacional del cerro de los ángeles por por madrid y está ubicado en getafe vamos sigan por el lateral para ver si está abierta en la puerta principal y puedan verlo un poco que bonita es la ermita por dentro no puedo hablar mucho hay que tener silencio así que vamos afuera esta es la parte del frente de la cripta para que tengan una idea y hasta el lateral pequeñito el seminario diocesano donde desarrolló sus actividades internamente ellos aquí ya termina lo que es la cripta están las escaleras que subimos y aquí está en la parte de abajo donde empezó nuestro videíto bueno ya por aquí estamos terminando el vídeo esta es la última parte que tenemos aquí de las carmelitas descalzas del sagrado corazón de jesús y nuestra señora de los ángeles ya por aquí estamos viendo que estamos cerca del parking de inicio donde empezamos a este lado tenemos a producción y por aquí podemos ver una placa donde dice el recuerdo de la peregrinación terciario franciaria de madrid a este santuario desde 1919 me pusieron esta placa aquí wow que interesante hasta aquí ha llegado el videíto de hoy no olviden suscribirse quien lo haya hecho aquí les dejo la mano para que mueva la campanita les lleguen las notificaciones a todos como punto de información tenemos nuestra lateral así que el que venga para acá les invito a que cualquier duda que tengan pueden entrar le van a ayudar a resolver cualquier duda hay críticos hay de la historia y todo lo que les pueda interesar a ustedes así que bueno los dejo hasta aquí los quiero mucho síganos a través de nuestros canales a través de ricamba tv cariambar tv y ambar tv así que será hasta el próximo videíto y los quiero mucho chao aquí seguimos bajando aquí estamos en lo que es en la ermita y les voy a enseñar un ratito como se va la vista la parte de hacia abajo este es un paseo que se lo recomiendo que vengan en familia pueden sentarse los discos a rezar pueden ver si están los horarios de la misa y de verdad como de ayuda despejar la mente con tanto trabajo y con tantas cosas malas que hay en el mundo aquí estamos gordeando la salida que comunica con la entrada principal esto está abierto al público chicos el parking los domingos de 10 a 2 para que lo tengan en cuenta así que bueno los dejo hasta aquí hasta el próximo videíto chao chao suscríbanse denle a la campanita y compártelo hasta con la mascota no 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 no